Estamos con Fabián Llanola, que va a conducir un desfile en la FIT. Estamos en el backstage. Bueno, contanos cómo es para vos conducir este desfile de Unión Pacífica. No, muy contento de que me hayan convocado y junto a Elena Fortabal conducir este semejante evento, mega evento hermoso. Así que estamos muy contentos y bueno, nada, preparados para trabajar. Y volvés al teatro, contanos un poco. Sí, vuelvo al teatro, un contrato para estar a partir del 7 de diciembre en el Teatro Regina. Vamos a estrenar junto a Rodolfo Rani, con la dirección de Osvaldo Laporte, con Yasmín Laporte, con Viviana Saez, con un elenco enorme, Janina Giovanetti, que es una gran estrella del burlesque internacional, que triunfa en Italia y trabaja acá en la Argentina también, que es Rosarina, con la que vamos a trabajar haciendo una comedia muy sexual que tiene que ver con una historia dentro de un burlesque, dentro de un cabaret que va con problemas económicos, con problemas de romances y demás. Bueno, y te gusta estar en la temporada en Buenos Aires, en un teatro emblemático como el Regina, que pertenece a la Casa del Teatro. Exactamente, me encanta. La verdad que hace muchos años no trabajé en el Regina y estoy muy feliz. Y por otro lado, me encanta lo que voy a hacer, así que también estoy muy agradecido a Pablo Sorensen, que es el productor y uno de los protagonistas de la comedia. ¿Y tenés algún otro proyecto? Estoy con publicidad y estoy preparando una miniserie de extraterrestres que grabo el piloto el 22 de noviembre y en febrero tengo otra miniserie más. Bueno, muchísimas gracias Fabián y felicitaciones. Gracias a vos, hasta luego.